Como bien lo dices, un examen de la vida real, efectivamente se encuentra gracias a Dios aquí y le doy las gracias al ingeniero Hugo Techanchanal, él es un instructor muy reconocido a nivel mundial, es instructor de la Universidad de Chicago y precisamente desde el día de antier, miércoles, inició unos cursos, el curso se llama rescate en altura con cuerdas precisamente, se trata básicamente enfocado a las maniobras que se hacen en altura con cuerdas de vidas y arneses, ese rescate que normalmente debe de llevar ciertas recomendaciones por el equipo que se usa, los arneses, las medidas de seguridad y el sujetamiento que se hace. Tiene ahora sí que una técnica muy complicada y sobre todo el valor que deben de mostrar los muchachos a la hora de trabajar en altura. Y precisamente como bien lo dices, fíjate que el día de ayer tuvimos una situación ahí con unos trabajadores en la torre que se salco alto, afortunadamente y gracias a Dios se lograron rescatar bien porque precisamente Protección Civil hace una semana había pasado por ahí con ellos y les había hecho la recomendación de los arneses y ayer el ingeniero Hugo pues prácticamente se dio la oportunidad de que se presentara esta situación y que acudieran los muchachos con Hugo a una situación real dentro del mismo curso. Lograron estabilizar la maca y empezar a bajar a estas tres personas. Y afortunadamente no pasó más que del susto de que los muchachos que estuvieron a punto de caer traían sus cuerdas de vida, fue lo que básicamente les hizo que la preservaran. ¿Los jóvenes participaron en este curso? Son 16 jóvenes, son elementos de Protección Civil y Bomberos de aquí de la base y de los diferentes satélites que se les estuvieron dando estos cursos fueron tres días, 20 horas y que le quiero agradecer al ingeniero Hugo su generosidad de venir a compartir sus conocimientos porque te quiero decir que no está percibiendo ningún centavo por parte del ayuntamiento, él lo hace de manera altruista y yo le quiero dar un reconocimiento especial por esa labor tan noble de compartir sus conocimientos y de ser tan generoso en ese sentido. El cuerpo de Protección Civil y Bomberos de Coatzacoalcos, ¿cómo se encuentra en cuanto a la herramienta para este tipo de rescates? Bueno, en este tipo de rescates precisamente sí contamos con un arnés ahí que precisamente fue el que utilizamos para rescatar un cuerpo sin vida, no sé si recuerdas en Almacenes García hace algunos meses que desafortunadamente esta persona se encontraba chatarreando y se le vino el contrapeso del elevador encima y le quitó la vida. Entonces prácticamente en un tercer piso se trabajó también en altura con este arnés para poder ahora sí que liberar el cuerpo. En ese sentido también te quiero decir que el equipo que trae Hugo, el que se utilizó ahorita para la práctica es un equipo de última generación, cada mochila anda alrededor de los 30 mil pesos y pues obviamente vamos a hacer un esfuerzo ahí para platicarlo con el alcalde que pudiéramos tener acceso a una o dos mochilas de este tipo. Vale la pena definitivamente, digo ayer nos dimos cuenta de que en cualquier momento se puede ocupar y ya nos pasó, ya llevamos dos casos de este tipo en lo que va del año.